Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina Cook-Storming y el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de lo que sería la mise en place. Bueno, lo primero que hay que saber es que el término o la frase mise en place es una expresión francesa de la cocina profesional que se refiere a todo puesto en su lugar o que las cosas estén en su sitio, en su lugar, para poder trabajar. Es importante porque nos organiza, nos cuadra, nos marca los esquemas de trabajo que en realidad son los que nos van a permitir ser mucho más eficientes, más rápidos y más limpios a la hora de trabajar. También tenemos que saber que la mise en place no solamente hace referencia a los ingredientes, de tener preparados todos los ingredientes para elaborar una receta o una elaboración, valga la redundancia. También se refiere a los utensilios e incluso a la disposición de los electrodomésticos, de las mesas y demás, dentro de un área de trabajo. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues tendríamos mise en place fija y mise en place variable. Dentro de la mise en place fija vamos a tener varias cosas que durante el transcurso del día, del día laboral, no se mueven, están siempre en el mismo sitio. Es lógico que algunos electrodomésticos están fijos, como por ejemplo el horno, las neveras y demás, pero hay algunos otros que sí que se pueden manipular o mover de un sitio a otro, como por ejemplo una amasadora, una placa de inducción, la corta fiambre y demás. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que esos elementos que suelen ser variables estén siempre en el mismo sitio. Entonces, por eso se le llaman mise en place fija. También hace referencia a los elementos o a las cosas que vamos a utilizar, también ingredientes que vamos a utilizar durante el servicio o durante las elaboraciones. Por ejemplo, la sal, la sal y la pimienta, pues siempre suelen estar en el mismo sitio. Las especias en el mismo sitio. También a los elementos o ingredientes, eso que vamos a estar utilizando y que queremos que en un momento de jaleo, o de mucho trabajo, vayamos y estén siempre en el mismo sitio. Y en el caso de una mise en place variable, pues tendríamos tanto los ingredientes de una receta en específico, tener preparado nuestro pollo, nuestras verduras para la mirpoie o para el fondo, nuestro vino y tal, tenerlo preparado. Esa sería la mise en place variable de ingredientes, pero también hay una mise en place variable de puesto de trabajo, que es cada vez que vamos a elaborar las mesas, cuando termina el día de servicio, las mesas tienen que quedar diáfanas, limpias e impolutas, ¿no? Pero cuando vamos a empezar a elaborar, pues cada uno, cada cocinero, pues se monta su partida de trabajo, que es de donde prácticamente va a elaborar lo que tenga que hacer en ese día de trabajo, en ese día de elaboración o durante inclusive el servicio. Entonces, ¿cómo me suelo organizar yo aquí en la escuela? O ¿cómo le enseño a los alumnos que se organizen en la escuela? Y vosotros también lo podéis hacer en casa, ¿no? Para los cocineros aficionados. Y es básicamente, en el sitio donde yo voy a trabajar, pues primero me aseguro que sea impoluto, que sea limpio y después pongo los elementos o las herramientas que voy a usar. Yo suelo ponerlas siempre en el mismo sitio, pero cada uno va viendo la forma más ergonómica y la forma que se adapte más a vuestra circunstancia y la idea de ir replicándola y con el tiempo, pues también algunas veces ir mejorándola. No tiene que ser cuadrada y eternamente, sino vamos mirando, pero que la idea es que sea continua y constante para que cuando vayamos a utilizar algo, esté siempre en el mismo sitio. Y eso nos va a dar también organización, ¿vale? Seguridad a la hora de trabajar. Aquí en la escuela los alumnos se tienen que organizar de la siguiente forma. Primero, vuestra tabla para trabajar tiene que tener un antideslizante, ¿vale? Un material, puede ser de goma o esa especie de tela que es como de goma eva, que nos va a ayudar a que la tabla se mantenga fija en el puesto de trabajo, porque no hay nada más incómodo que nuestra tabla se mueva cuando estamos trabajando, ¿no? El cuchillo de cebollero, el cuchillo que vamos a utilizar, siempre con el filo mirando hacia la tabla, por debajo de la tabla, no debajo de la tabla, pero sí así, tapando el filo. Eso nos sirve para que cuando vayamos a limpiar y pasemos el trapo, no tengamos el cuchillo dando vueltas por ahí y nos podamos cortar, ¿no? Igual pasa con la puntilla, que puede estar a cualquiera de los dos lados, pero también siempre con el filo mirando hacia adentro. Un trapo húmedo para limpiar, única y exclusivamente para limpiar, que lo vamos a estar enjuagando constantemente y que vamos a mantener siempre bien doblado aquí al lado de la tabla. Eso es algo con lo que yo incido muchísimo a los alumnos, ¿por qué? Porque muchas veces en casa y en algunos sitios de trabajo, la falta de profesionalidad, básicamente, hace que de pronto nos encontramos los trapos así. Y cuando lo vamos a coger, pues nos encontramos con que habían recogido una cebolla o algo y algún regalito nos llevamos ahí. Vamos a utilizarlo y está sucio. El que el trapo esté doblado nos indica, primero, disciplina, orden, organización y sobre todo, pues, que somos limpios trabajando. Porque al estar doblado, pues, si lo vemos sucio, inmediatamente lo doblamos, lo enjuagamos y lo volvemos a poner en su sitio. Y así lo tenemos siempre limpio para trabajar. Un trapo seco para coger cosas calientes, sean ollas o cosas de la bandeja, ¿vale? También siempre bien doblado. Eso es básicamente porque si yo no lo tengo doblado, voy a coger algo caliente y no tengo una buena cantidad de capas de trapo, pues, me quemo y tiro lejos lo que hubiese cogido. Una olla o una bandeja de horno. Entonces, otro trapo que siempre tenemos que tener bien doblado. Así nos aseguramos que cada vez que cojamos una bandeja o una olla, nos estamos protegiendo correctamente. No me gusta tampoco que lo lleven, por ejemplo, aquí a la escuela, ¿no? Eso ya es decisión personal de cada cocinero. Pero llevarlo aquí colgado lo que nos va a provocar es que cada vez que nos untemos o sintamos sucia la mano, vayamos al trapo y nos limpiemos. Y eso puede generar conductas que pueden ser, bajo la seguridad alimentaria, muy mal vistas. Y muy malas, en realidad, porque si yo me he untado la mano de algo crudo, de una carne cruda o de algo en específico, para no ir a lavármela, lo que hago es ir al trapo y me voy limpiando. Y ese trapo ya, ahí ya hay contaminación cruzada con todo lo que toquemos. Entonces, por eso es mejor dejarlo en el sitio donde lo vayamos a utilizar. Sea cerca a los fuegos o sobre el horno o al lado del horno para tenerlo a mano cada vez que lo necesitemos. Después, una basura. Eso es una basura, un cubo de basura provisional. ¿Vale? ¿Para qué? Para no estar dando viajes a la basura grande de la cocina. Entonces, siempre la ponemos aquí enfrente, trabajamos y vamos tirando los residuos ahí y cuando ya está más o menos llena, pues lo que vamos va al cubo grande de la basura y la vaciamos. Si tenemos algo de carne cruda, pescado, lo que sea, aquí dentro, lo que hacemos es enjuagarla inmediatamente, o sea, lavarla bien, enjuagarla y volverla a poner en su sitio. Entonces, eso nos evita el estar dando viajes a la basura grande. Después, lógicamente, pues papel secamanos. Papel secamanos que podría estar en la pared, si está en la pared en un dispensador de mecha o un dispensador, pues lo que podemos hacer es coger una buena cantidad de papel, doblarla bien y tener la mano para cada vez que lo necesitamos. Si está en algo así, en un contenedor como este, pues lo podemos llevar a un sitio o a otro, pero siempre teniendo en cuenta de mantenerlo limpio. Por ejemplo, a mí me gusta cuando yo trabajo carnes crudas, pescados y demás, que este trapo esté lo más lejos posible, que prácticamente no esté en la mesa. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa cuando tenemos el trapo aquí. El tenerlo aquí a mano va a ser que cuando estemos trabajando, si se cayó aquí un poco de carne cruda, vayamos con este trapo y ¿qué pasa? Si no lo lavo bien, esa carne cruda ahí es una contaminación también. Entonces yo prefiero evitar ese trapo. Y trabajo siempre con papel. Cuando trabajo con pescado o carnes crudas, tengo mejor el papel a mano, porque el papel lo utilizamos, limpiamos y va a la basura. Y también es muy importante que cuando terminemos de trabajar, recojamos nuestra misa en plaza y dejemos la mesa completamente limpia, bien limpia con jabón, después con una valleta, bien recogida, los cuchillos limpios en el imán o en el sitio, o en nuestro estuche de cuchillos, la tabla igual desinfectada si hemos trabajado con carnes crudas, con un poco de lejía, la lavamos bien y la dejamos ya en su sitio, igual que la basura y todo eso. Entonces es una misa en plaza que es variable por lo mismo, porque la montamos y la desmontamos cuando terminamos, cuando empezamos nuestro día de trabajo y cuando terminamos nuestro turno de trabajo. Esa misa en plaza se puede aplicar tanto para las jornadas o el tiempo de producción, como para el tiempo de servicio. Y lo ideal es que siempre esté todo en el mismo sitio, para que cuando vayamos en un momento de prisas, lo encontremos siempre en el mismo sitio y no perdamos el tiempo buscándolo y demás. Eso va a hacer que seamos disciplinados, que trabajemos mucho más profesionalmente y va a marcar una diferencia en cuanto a la calidad de nuestro trabajo. Así que, pues no es más, espero que te haya servido este vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!